Soy un pobre campesino, víctima del aguacero, acabo con mi cosecha, ahora lloro sin consuelo. Este vive a la del campesino, que el sembrando siempre está, luego viene la langosta, y con su sienta siempre acabará. Soy un pobre campesino, víctima del aguacero, acabo con mi cosecha, ahora lloro sin consuelo. Compañero campesino, por favor no llores más, quizás el año que viene, todos tus sueños se realizarán. Soy un pobre campesino, víctima del aguacero, acabo con mi cosecha, ahora lloro sin consuelo. Por favor, mi compañero, pídele ya la bolsa, que Dios te hará primero, y tu cosecha rengojarás. Soy un pobre campesino, víctima del aguacero, acabo con mi cosecha, ahora lloro sin consuelo. Campesino campesino de nuestra tierra, pídele a Dios que vendrá, quizás el año que viene, una buena cosecha tú recogerás. Aqu novación, víctima del aguacero, acabo con mi cosecha. Juntosogy, vamos a darle la lengua, cha Powell, quéätverso. Pouces, además, 충ipión, botas vidas finales. ¡Gracias! ¡Gracias!